que tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal de pesca no asiste fish en el vídeo anterior encontramos a nuezito david después de haber caminado casi un kilómetro o si no es un kilómetro hemos encontrado a nuezito david con qué sorpresa miren ha dado él con un cardumen de lornas roncacho allá en chile ahí están en este pocito un pocito de oro que conocemos hace años un saludo para todos mis amigos de hilo pinteros de hilo que también conocen este sitio y un saludo para todos nuestros amigos de arequipa pescadores deportivos que hemos hecho conocer este sitio así que amigos ahí está nuezito david en acción hoy día nos toca seguirlo horneando así que van a verlo ahí está nuezito david vamos hoy día es una bendición hoy día hoy día día del pescador amigos un saludo para todos mis amigos los pescadores artesanales y deportivos también un saludo para el tío álex popular tío cotis para don hernán energina y para todas sus tribus de los energina un saludo también para mi amigo dante es mi lópez malache para mi tío huguito lópez un saludo también para la señora nelly saludos también para para que no es un saludo para mi tío zungo para el tío cebolla bueno acá todos los pescadores los conocemos más que todo por apodos y en todo sitio del país en todo rincón del país también se conocen por apodos un saludo para todos los amigos pescadores de repente no nos acordamos también un saludo para pelado para nuestro amigo el profilán alias del lado un saludo para mi promoción los portillos jonathan para charles para oliver para benji a un saludo para mi tío jose al cacho para mi primo roy roy un saludo para mi empate buitre para mi primo y yo un saludo para moni alias motor moni es también su apodo tiene varios apodos para quien más un saludo para el mano el hizo el cocinero oficial de macite fish y también para nuestro tío javier teñez un pescador de años que aún sigue todavía conservando las costumbres de ir en bicicleta hasta su zona de pesca un saludo y saludo para mi tío máximo saludo para mi un saludo muy especial muy especial para mi padre el señor mario rodríguez el papá me asiste así que nos vemos en parte ya sin mucho que hablar ahorita me pongo a llorar nos vemos nos vemos en esta jornada un saludo para el cielo a mi papá me asiste al abuelo al patriarca que ya no está con nosotros pero desde arriba nos bendice siempre y un saludo en especial también para mi tío juan y que también está en el cielo que nos mira y un saludo para toda su familia y no me olvido también de mi amigo jampier alias tatun tatuncito nos vemos zapatos ahora sí a pescar a pescar que se nos pase el día ahí está amigos comenzamos miren miren hay un cardumen ahí abajo hay una fiesta de lornas miren ahí está la lornita vamos gracias con la bendición gracias por la bendición por el día del pescador gracias muchas gracias san pedrito san pedro pescador muchas gracias y está bien y está no citó a vivir en de 2 de a 2 y estoy yo mira de a 3 de a 3 cuando el pescador encuentra pescados amigos tiene que aprovechar hasta el último momento porque puede ser solo hoy y mañana ya no así que aprovechemos amigos aprovechemos y está siempre metiéndole un trinconcito amigos para que con un pequeño calorcito para que para que entre el anzuelo para qué prince como es vamos estamos con las horas también contadas amigos porque tenemos que llegar a vender nuestra pesca y eso también lo van a ver en este canal de tu amigo pedro rodríguez de masiste fish en compañía de su fiel pescudero sancho noesito david el itarsan te dije que vengas bueno a ella no le gusta mucho la lorna más le gusta la corvina el problema es que no pesca corvina ya si miren ahí está miren como encarno el muy muy pues sigue fácil yo sé amarrarle solo la cabecita pero como acá hay harta lorna y quiero que me dure mucho rato este muy muy entonces le meto una envolvida así peor que momia peor que tutankamón nooo porque manito el el asticón está abajo de la cubeta y a pescar amigos a pescar a pescar a pescar a pescar vas a amarrar o vas a llenar la caja a ver llena la caja basealo en una bolsa el el muy muy y de ahí lo de ahí metimos ahhh se fue este desgrayaro ahhh se fue este desgrayaro ahhh se fue este desgrayaro ahí está ahí está ahí está ahí está amigos ahí está amigos creo que se te ha pasado la mano No necesito David Creo que se te ha pasado la mano Me vas a dejar como palito Otro amigos, otro, otro Otro amigos, otro, otro Vamos, vamos Trabajando la pinta Uy, 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 qué bonita la hornita esta Ahí, 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 ahí Yep Otro Otro más Otro más Otro más Otro más Se llenó Ah, está bonito Otro más Oye, ¿he visto un pejerreizote con la blanca? ¿Eh? Si no pica, miren con la carnada que estoy, amigos, sigue picando, ya han sacado más de 10 lornas. Otro más. 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 muy muy, pero voy a dejar acá pescando mi cordero. A ver, muy muy, muy muy, muy muy. Muchito David, muy muy. Ya acá está muy muy. Una cascarilla. A ver, voy a recoger ya mi Lorna. Si ves, mira, miren. Ya estaba ya engancharita. Una buena Lorna, amigos. Cholito lo llamamos allá. Ya, voy a encarnar y nos vemos, amigos. Y ya. Y ya, voy a encarnar. Cholito wateres de agua. Ya hemos terminado, pero yo creo que, No, no, vamos a ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡La bendición del pescador artesanal! ¡Gracias! ¡Feliz día del pescador amigo! ¡Oh Nuesito David! ¡Tú eres bueno! ¡Tú eres fuerte! ¡Suscríbete! ¡Ya Nuesito David! ¡Nos vemos! ¡Ahí se va mi hermanito! ¡Cargadito! ¡Y yo sin nada! ¡Mira! ¡Cómo que sin nada! ¡Miren todo lo que tengo que cargar! ¡Una bolsa! ¡Más o menos unos 20 kilos! ¡No! ¡Sí todavía lleva más! ¡Sólo que esto es incómodo de cargar! ¡Esta bolsa! ¡Ahí vamos! ¡Sólo por ahí nomás! ¡Sólo por ahí nomás! ¡Ay! ¡Está Nuesito David! ¡Yo ya llegué a la moto! ¡Ahí abajo ya más está! ¡Uff! ¡Vámonos! hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera, pescado casera hay bolsas allá, hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera, pescado casera hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera, pescado casera Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, 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 pescado. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, 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 pescado. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, 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 pescado. y a y y y y y y y y ¡1, 91! ¡4, 84! Hay pescados caseristas, pescados frescos, pescados, pescados caseros y es pescados caseros. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y hay pescado casera Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y hay pescado casera. Corre, compra, no importa, ¿cuánto tiene que dar el vuelto? 8 sales, cobre todo acá, yo estoy con 8. Tienes que dar... Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y hay pescado casera. ¿Y qué va? Tengo carbina. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y hay pescado casera. ¡Se le cae el diante! Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y hay pescado casera. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y el pescado casera Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y el pescado casera Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado... Hay pescado caserita y pescado. Y ya de un kilo. Es pescado caserita y pescado caserita. Ha, un kilo. Catera Hay pescado caserista, pescado fresco Pescado casera Y el pescado casera Hay pescado caserista Pescado casera Y el pescado casera Hay pescado caserista Lleves 2 kilos Lleves 2 kilos Lleves 2 kilos Ya me lo he empezado a 1 kilos Ya me voy a cocinar Y la luz se pasó Y es pescado cantera Hay pescado canteritas Hay pescado canteritas Ultimo, ¿no? Aparte Ayú louldmo a recordar Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y es pescado casera, pescado, 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 pescado. Hay pescado caserita, pescado fresco, pescado, pescado casera y es pescado casera. El pescado es chileno ¿Eso es la tía paulina? ¿Al pescado casarista, pescado fresco y el pescado casera? Hay 2 subs ya, ya he estado rotando 2 subs ya está rotando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues por eso he estado 8 subs Como lacción de pescado casada como healedo Hay pescado caserista, pescado fresco, pescado, pescado casera y en pescado casera. Hay pescado caserista, pescado fresco, pescado, pescado casera y en pescado casera. Hay pescado caserista, pescado fresco, pescado casera y en pescado casera. Hay pescado caserista, pescado fresco, pescado casera y en pescado casera. Hay pescado, pescado fresco, pescado, 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 pescado ¡Prescado para que crezca, pescado para que crezca! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Prescado para que crezca, pescado para que crezca, pescado para que crezca! Ahí está. Se va, se va a reparar. Un kilo, un caballito, ¿no? ¡Sí! Dale unos chuelitos. El pescado carterista, el pescado fresco, pescado casera y el pescado casera y el pescado casera... Los del mame no eran comisados de las canateras para enseñar a pelar todos, así que... No te rafas, no te rafas, no te rafas. Oye, hasta la polo, el polo está en la mesa. Tienes que caer por la arena. ¡Hay pescado! ¡No te rafas! Tienes, ¿no es? Tienes... ¿Quieres vender? Tienes que estar ahí, ¿no? No pagan, no pagan, pues no. O sea, que yo... Me dicen soy pescador, y debo vender barato. ¿Pero qué me echaron? Hay pescado caerita, pescado frescos. Pescado frescos, pescado frescos, pescado frescos, pescado frescos, pescado caseras. ¡Pendle son dos sueños normalmente con Kenzera! ¡No lo voy a buscar duro endlich! Hay pescado caerita... Pescado frescos, pescado frescos, pescado caseras. ¡Y eh pescado, pescado caseras! No te rafas, te rafas. Hay pescado caerita... A equivalencia, por un par de 10 dolos, mejor. Peizes Vineros, entonces entre los dos pensamos en los dos, ¿por qué piensan esto? Cada mal delудito. Hay pescado caserista, pescado fresco Pescado, pescado casera Te quedo con la paeta Yo no, tu es Bueno, voy a Alexandros A la hija le paga propina Y ya por dos soles nos va al pescado caserita pescado fresco para otra frito vamos a vender ya amigos ya no se va a poder grabar porque ya se nos va a oscurecer aún nos queda pescado lastimosamente no hay apoyo al pescador no mentira gracias a las mamitas que nos han comprado así que ya nos vemos empates en el próximo video vamos a tratar de vender esto y esto de acá así que nos vemos empates en el próximo video muchas gracias por seguir este canal y ya saben ya compartan denle like y sigan viendo este video sigan viendo